20 años de Armando Malión ¿Te imaginaban que después de tantas alegrías que le dio encima le iba a dar una más que es que se haga película? Hola, hola a todos y a todas es muy alucinante, muy emocionante venimos de ver esta función en cine de verse en cine, de escucharse la verdad que fue muy emocionante me reí mucho y me emocioné mucho una historia tan linda que es nuestra historia en definitiva recordada por muchos otros que también laburaron y la caminaron al lado nuestro la verdad es un momento muy emocionante emoción total, soy fanático del cine y nada, no es una película pero ya sentarte en la butaca ver los títulos, el surround decir, ¡buah, ya está! fue difícil desde los 90 hasta principios de los 2000 en donde fue, bueno, finalmente la llegada de Armando Malión que fue nuestro encaje muy lindo todo, sí musicalmente está re bien también como el audio de las cosas que mostramos ahí porque hay partes de guitarra que, viste, Raúl muestra lo que le pedía a Gullot que toque después hay voces ¿están escorfiados ustedes cuando sacaron alguna cosa? eso estaba bueno, decían no eso que nos cortaron esas cosas que nos cortaron esa nota estaba buena en un momento nos pareció que había una nota que estaba bien pero no, confiamos ciegamente en Pablo que tuvo siempre una visión como muy radial de la producción que era lo que en definitiva nos interesaba lograr porque para eso tenés un productor capo como Pablo Gullot para que te lleve a otra instancia que no teníamos las rondas fue el primer éxito que conocimos el espectáculo tenía, pasaba por lugares muy artísticos pero sonábamos como si fuéramos este de garage estaba viendo recién Spotify ¿saben cuántas reproducciones tiene Campanas en la noche? no, no lo sabemos ¿dos palos? yo digo no más de 50 millones más de 98 millones wow silencio no sé 40 13 millones brujería porque ya no se me da cosa tirar números 25 millones cerca 19 ¿qué se gana? 18 millones 28 millones bueno están todas silencio la versión nueva y algo todas de de ese disco todas de Armando Camaleón sí sí es un disco evidentemente que la gente sigue escuchando y se va renovando el público viste esto que uno no lo termina de creer y pasa de verdad que la gente se nos acerca gente que cuando salió el disco era muy pequeña que tenía 5 años entre 5 y 10 años los vi en el 2001 en la peatonal mirá te acuerdo que el bombo tenía una zapatilla tipo converse viste la batería 2.0 ya estaba más pro la primera tenía uno jota con una bombilla este era un grupo que era conocido por tocar en los micros en la playa en los rincones y yo por los músicos callejeros realmente doy mi mi cuerpo viste los saco de tipitos ¿qué tema de otro artista le hubiese encantado que sea a ustedes? mirá hiciste la la gran Andrés Calamaro no sé de otro artista ¿por qué? porque Calamaro le hubiese gustado que Silencio sea eso nos comentaron nos comentó un amigo que tenemos en común nos dijo eso que él dijo la única cosa mala lo único malo que tenía esa canción es que no le hice yo ¿a quién le gustaría robarle una canción? ¿qué haya sido tuya? creo que a Charlie o a Spinetta o a McCartney a Charlie Desarma y Sangra me parece o Total Interferencia a Spinetta no sé Raúl vos a mí me hubiese gustado hacer Solo le pido a Dios lindo a mí me hubiera gustado hacer uno de Dijepo y Lo y More que le afanaría dos viste uno me hubiera gustado hacer muchas gracias chicos saludos saludos